Música Muy buenas noches Mi nombre es Rosemary Posadas Tengo 23 años de edad Estudio la carrera de licenciatura en la psicología Y orgullosamente represento al Comité de los Ángeles, California Música 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 Muy buenas noches Soy Carla Ruiz Tengo 24 años de edad Soy Técnica de Gastronomía Y orgullosamente represento al Comité de Revista Gracias Aplausos 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 Buenas, buenas noches Mi nombre es Ana Martínez Tengo 18 años de edad Represento con mucho orgullo al Comité de Gestión Felicidades y sigan disfrutando de este bello bebé Aplausos 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 Tengan muy buenas noches Mi nombre es Iris Ángel Estudio licencia en Green Idiomas Y con mucho orgullo Represento el poder religioso Gracias Buenas noches Mi nombre es Valencia Melentes Tengo 20 años Estudio periodismo y comunicación audiovisual Y orgullosamente represento al Comité de Pesteños Muy buenas noches Mi nombre es Del Piquero Tengo 18 años de edad Soy estudiante de periodismo y comunicación audiovisual Y en esta oportunidad Represento a la Comisión de la Comisión Gracias por ver el video Muy buenas noches, mi nombre es Mónica Mendoza, tengo 20 años de edad, estudio y doctorado en medicina y orgullosamente representaré el Comité de Cultura y Ángel. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Pérez, tengo 18 años de edad, estudio bachillerato y orgullosamente represento la Comisión Carnaval. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Lucía Elizabeth, tengo 20 años de edad y estudio la candidata de doctorado en medicina. Represento con orgullo a la Comisión de Deportes. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Cata Higate. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en biología. Cuento con 17 años de edad y orgullosamente represento a la Comisión de Desfile y Coteo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.